Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar una clase de danza, ¿sí? Bien, primero vamos a tener conciencia de nuestro cuerpo, de la respiración, y vamos a poner una mano en el pecho, en otra zona aquí, en el abdomen. Vamos a escoger aire por la nariz y soltarlo por la nariz, ¿sí? Las rodillas están flojas, la cadera en dirección hacia el suelo, que caiga hacia el suelo, ¿sí? Los hombros bajos, relajados, muy bien, y de aquí voy a inspirar, y soltamos. Inspiro, y suelto. Inspiro, y suelto. Puedo cerrar los ojos. Observo el movimiento que tiene el cuerpo cuando se llena de aire. Muy bien, y de aquí voy a llenar en tres, ¿sí? Entonces voy a coger el aire en uno, dos, tres. Vacio en tres. Uno, dos, y lleno en tres. Y vacío en tres. Uno, dos, tres. Y lleno en tres. Dos, tres. Y vacío. Uno, dos, tres. Muy bien. Desde aquí voy a empezar movimientos desde todo el cuerpo, círculos, como una espiral, ¿sí? Muy bien, y de aquí, venga. Hacemos esos círculos, ¿sí? Aquí. Cerráis ahí los ojos muy chiquititos. Sintiendo el peso del cuerpo. Debajad. Vais a ir cambiando el sentido. Voy a soltar brazos. Y voy a buscar el eje. Paro. Bien, desde aquí voy a mover mi cabeza. Ver las posibilidades que tiene la cabeza. El resto del cuerpo está quieto. ¿Cómo muevo yo la cabeza? ¿Qué posibilidades tengo? Bien. Muy bien, y paro la cabeza. Voy con el hombro derecho, ¿sí? ¿Qué posibilidades solo tengo desde el hombro derecho? Solo. ¿Qué movimientos puedo hacer? Muy bien, y cambio el otro hombro. ¿Diferentes lugares que transita el hombro? Hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, haciendo círculos. Muy bien, y paro, el pecho. El pecho, pecho, es muy pequeño el movimiento que hace el pecho. Muy bien, y voy a hacer el brazo derecho. Brazo derecho, ¿qué posibilidades de movimiento hago? Circulares, en líneas rectas, de un plano a otro. Cambio de brazo, solo, este, busco y articulo. En vez de disociar tanto, solo estamos trabajando con el brazo entero, en vez de... Pero si utilizamos, aprovechamos para trabajar las articulaciones que tiene el brazo. ¿Qué posibilidades me da de direcciones? Muy bien, y voy con el torso. El torso ya implica toda la columna, nosotros el pecho. Muy bien, voy ahora con la cadera, dejo aquí la cadera, y como igual. Muevo la cadera, las posibilidades que tengo de mover la cadera. En esta cadera, a veces, claro, el torso, procuro no moverlo, sí, pero, un poquito, tiene un leve movimiento. Muy bien, y pierna derecha, por el suelo, por el aire. Muy bien, y pierna derecha, por el suelo, por el suelo, por el suelo. Muy bien, y paro. vamos a hacer ahora círculos solo de la cabeza también de direcciones si quiero desde los hombros cabeza y hombros voy torso voy con los brazos buscando círculos cadera piernas bien voy buscando ahí sintiendo fluidez en el movimiento sintiendo bien si muevo los brazos si muevo la cabeza la cadera o las piernas muy bien y paramos vale bien ahora vamos a hacer cuando vaya moviendo vamos a igual a diseccionar el cuerpo y vamos a buscar el movimiento en la cabeza y vamos a contar cuatro un dos tres cuatro paro un dos tres cuatro otra vez movimiento el que uno quiera con la cabeza tres cuatro y paro cuatro luego vamos a ir con los hombros como hemos hecho antes y así vamos vale vamos con la cabeza uno dos tres cuatro paro uno dos tres cuatro sigo uno dos tres cuatro paro uno dos nueve paro paro y paro hombro derecho paro muevo Paro, y muevo, paro, muevo, paro, cambio de otro hombro, paro, muevo, paro, muevo, paro, torso, uno, paro, muevo, paro, cadera, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, tres, cuatro, muevo, un, dos, tres, cuatro, y muevo, dos, tres, cuatro, y muevo, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, cuatro, muevo, un, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, cuatro, muevo, un, dos, tres, paro, pierna, un, dos, tres, paro, muevo, un, dos, tres, paro, y cambia, un, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, tres, cuatro, paro, un, dos, tres, y cuatro, muy bien, ahora voy a mover, por ejemplo la cabeza, me paro, pero luego puedo mover un brazo y me paro, y voy parte por parte del cuerpo, yo voy diciendo la parte del cuerpo que movemos y paramos, Cabeza, muevo, paro, brazo, el que queráis, paro, el otro, paro, cadera, paro, cabeza, paro, brazo, paro, brazo, paro, y brazo, paro, cadera, paro, paro, torso, torso, paro, pierna, paro, la otra, paro, brazo, paro, cambia, el otro brazo, cabeza, cabeza, paro, cadera, paro, cadera, paro, cadera, paro, cabeza, paro, brazo, paro, 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 cambio, cambio, cadera, paro, 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 pierna, paro, paro, pierna, cabeza, paro, torso, brazo, paro, cambio, muy bien, muy bien, muy bien, paro, bien, vamos a reponer la misma música, así que la tenemos ya un poco metida, y yo ahora ya no voy a decir nada, vais a disocionar vosotros vuestras partes del cuerpo, si, como vais moviendo un brazo, se queda quieto, como voy a mover el otro, se queda quieto, y luego voy con otra parte del cuerpo, se queda quieta, otra parte del cuerpo, se queda quieta, parte del cuerpo, quieto, parte del cuerpo, y así vais dialogando con vuestro cuerpo, si, no voy a decir la parte del cuerpo, yo voy a poner la música, y os dejáis llevar, cuando movéis una parte y se para, muevo, paro, muevo, paro, en qué momento paráis, en qué momento movéis, pero cada vez es una parte del cuerpo, muy bien, estamos, nos vamos centrando, desde donde quiero partir, un gol así, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Vale, nos movemos libremente. cada una como quiera a veces muevo una parte del cuerpo o a veces muevo todas solo una a veces y a veces todo vamos a ir ahora con eso como si fuese una orquesta que está bailando todo el cuerpo y contesta solo una parte del cuerpo ¿de acuerdo? momento bien me voy moviendo todo el cuerpo como cada uno quiera y voy a parar y elijo una parte del cuerpo por ejemplo cabeza y todo el cuerpo y paro brazo solo el brazo muevo todo solo una pierna muevo todo cadera y muevo todo solo cabeza y muevo todo solo cadera y muevo todo brazo muevo todo os dejo ya libres cuando queráis paráis y movéis vuestra parte del cuerpo que más os apetezca muevo todo y guarda ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Voy poniendo el final. Voy buscando la fluidez de todo el cuerpo. Me muevo. Y paro todo el cuerpo. Me muevo. Paro todo el cuerpo. Me muevo. Y paro todo el cuerpo. Muy bien. ¡Vale! Bien. Bueno. Quizás, lo sabéis, no todo un poquito ahí mareados con tanto movimiento de curvo. Pero bueno. No hace falta moverse tanto. Podéis mover menos. Lo importante aquí era que fueseis conscientes de vuestras partes del cuerpo. ¿No? Cómo puedo mover solo una parte del cuerpo y el resto está parando. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Vamos a andar por el espacio ahora un poquito en línea recta para desmarearnos. Vale. Vamos hacia adelante con talón dedos y dedos talón. Talón dedos, figura. Atrás, figura. Voy buscando delante, escultura. Atrás, escultura. Delante. Abajo. Y arriba. Sí. Voy buscando figuras que estén abajo. Sí. Que estén arriba. Como quiera. Y arriba. Y arriba. Voy buscando escultura que pueda estar abajo o arriba. De espaldas hacia un lado o hacia el otro. Y arriba. 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 Hacia un lado, al frente, de espaldas, equilibrios, vamos a buscar ahora equilibrios, ¿de acuerdo? Y de aquí lo mismo, abiertas, con equilibrios, buscando un poquito el riesgo, ¿de acuerdo? Voy andando, equilibrio, grandes, abiertas, abiertas quiere decir que no están pegadas las extremidades en el cuerpo, abiertas, bien en el suelo, bien en el equilibrio, buscando direcciones, planos, muy bien, paramos, vamos ahora con esculturas cerradas, cerca del cuerpo, pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces vamos andando, pequeñas, generalmente las extremidades están pegadas al cuerpo, puedo buscar igual el equilibrio, perdón, puede ser ahí, muy cerca, yo también. ¡Gracias! 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 Muy bien, voy a combinar ahora la grande con la pequeña, puedo ir hacia el suelo, puedo ir arriba y puedo, y puedo hacerla en pequeño o en grande, de acuerdo, vale, entonces puedo y buscar diferentes direcciones, acordaros de los planos de delante, de atrás, los laterales, las diagonales, bueno, entonces vamos a ir, podéis andar despacio y crear una escultura como queráis, pero soy consciente de la que he creado, si es estrecha o abierta, si estoy buscando un equilibrio, si lo quiero llevar hacia el suelo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Muy bien, paramos, vale, paramos un momento. Bien, esto vamos a seguir, pero ya vamos parando el ritmo y vamos a hacer ejercicios, culturas grandes y pequeños, como voy a ir, como voy a una grande, como voy a una pequeña, como cambio a otra pequeña, como puedo hacer una grande, juego con lo estrecho, con el equilibrio, con lo pequeño, con el suelo, con lo grande, con lo pequeño, si, tenemos las pautas serían, grande, pequeño, estrecho, en dirección, en dirección, o en amplio, como puedo hacer un equilibrio, también en grande, si, es pequeño y grande, o estrecho y amplio, como queráis un equilibrio, como queráis un equilibrio, como queráis un equilibrio, como queráis un poco llevar eso a la imaginación, y el suelo, y hacia arriba, y luego, bueno, estamos en el sitio, ya no nos desplazamos, sino como voy transformando mi cuerpo, de una cosa a otra, me he pasado por todo eso, yo no voy a decir nada, me voy a estar callada, y lo recordaré, pero no quiere decir que aunque yo diga estrecho, tenga que hacer estrecho, ¿vale? muy bien, y poco a poco vamos a ir empezando, recuerdo, puedo hacer estrecho arriba, o estrecho abajo, o grande arriba, o al suelo, o equilibrio en grande, o equilibrio en pequeño, vale, 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 ponemos, bueno, no sé, ¿qué tal os ha resultado? no sé si os ha resultado complicado, ¿sí? voy a poner a la otra música, y vuelvo a recordar, grande, pequeño, equilibrio, arriba y abajo, ¿de acuerdo? todo, bien, pues, vale, podéis moveros, bailadlo, y hacéis las esculturas, podéis bailarlo, y hago una escultura, 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 Cuidado de bailar, en grande, bailo por hacerlo pequeño. Pueden bailar hacia el suelo, en amplio o en pequeño, los equilibrios. Pueden bailar hacia el suelo. Bien, vamos a estirar un poquito, aquí. Muy bien, soltamos, voy en redondo hacia el suelo. Pueden bailar hacia el suelo. Bien, aflojo rodillas, subo el redondo. Círculo. Cambio el sentido. Muy bien, estiramos. Estiro. Bien, estiro aquí. Llevo el peso delante. Y llego el peso delante. Muy bien. Busco el equilibrio. Cambio. Busco el equilibrio. Estiro. Estiro, me estiro como quiera. Y me recojo como quiera. Me alargo. Me alargo. Me encojo. Me alargo. Me encojo. y estiro, y peón, y estiro, y, vale, cogemos aire, soltamos, cojo, suelto, al contrario, y, estiro, hacia la vertical, espalda, y, estiro, y, hasta las yemas de los dedos, y, bueno, dejamos aquí la clase, bueno, esto es lo que es, trabajo individual, y, bueno, sé que a vosotras lo que os gustaba mucho era, trabajo en pareja y en grupo, pero, bueno, lo dejamos aquí, sí, esto se podría trabajar luego en pareja y en grupo, vale, pues, hasta la próxima semana, muchas gracias.